Vamos a cambiar de tema y atención a todos los usuarios del metropolitano de este servicio de transporte masivo porque desde hoy, atención, se está aumentando el precio del medio pasaje en este caso para los estudiantes, para los escolares también cuando regresen lógicamente a clases así que vamos a compartir la nueva tarifa porque el propio, la propia ATU también ha estado explicando toda esta información a través de sus redes sociales pero aquí tenemos, ahí está, comenzamos con eso entonces a ver el comunicado Ahí está donde dan a conocer que el 17 de enero se aprobó en una reunión del consorcio coordinador finalizar la vigencia de la tarifa promocional de un sol con 25 céntimos para los estudiantes universitarios de institutos y escolares que utilizan el servicio esta tarifa promocional había sido aprobada en el 2022 en julio cuando se realizó el ajuste a la tarifa general integrada del metropolitano a 3 soles 50 según lo establece el contrato de concesión Dice también, luego de 18 meses con la tarifa promocional, el consorcio decidió hacer el ajuste previsto para el año anterior en consecuencia, y ahí está lo importante, desde hoy, desde el 1 de febrero de este año la tarifa para los estudiantes en el metropolitano es la siguiente, atención la integrada, que implica la troncal más el alimentador, un sol 75 y cuando es solo troncal, un sol 60 las tarifas para los estudiantes en las rutas alimentadoras largas y cortas se mantiene en 75 y 50 céntimos respectivamente atención ahí está entonces la actualización de las tarifas, de un sol 25 pasaría a un sol 75 desde hoy y es oficial, van a hacer uso, porque muchos estudiantes evidentemente siguen utilizando el servicio esa es la tarifa, las tarifas para los estudiantes en las rutas alimentadoras largas y cortas se mantienen en 0.75 y 50 céntimos, ¿no? 75 céntimos y 50 céntimos respectivamente ahí está la aclaración para los estudiantes en las rutas alimentadoras largas ellos no van a ver la subida de precio y están reiterando el compromiso de seguir trabajando por un sistema de transporte rápido, seguro y formal reiteramos entonces la información, Lucho, para que lo tengan claro los estudiantes tanto de colegios como de institutos en la ruta integrada que es troncal más alimentador van a tener que pagar ahora un sol con 75 antes si no nos equivocamos era un sol con 25 céntimos y solo troncal un sol con 60 céntimos lo que no varía, lo que se mantiene en las rutas alimentadoras largas y cortas que mantienen el costo de 75 céntimos y 50 céntimos así es, y para complementar la información porque muchos se están preguntando ¿cómo yo tramito, por ejemplo, esta tarjeta especial de los estudiantes para este año escolar que se va a iniciar dentro de poco para el 2024? atención, es fundamental que tengan, en este caso los padres de familia algún documento que acredite precisamente que su hijo es estudiante puede ser una constancia de matrícula un certificado de estudios el propio carnet escolar una agenda o cuaderno de control del año escolar 2024 todo eso lógicamente se lo entregan en los colegios y el padre tiene que ir a realizar el procedimiento yendo a los centros de atención de tarjetas los famosos CAT que están en las estaciones por ejemplo el terminal Naranjal en Independencia en Matalini, en Chorrillos y también la estación central ahí en la Plaza Grau y lo pueden atender entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche ahí realiza el trámite y le dan entonces en este caso el carnet escolar pero claro, ojo esto va a tener vigencia desde que se inicien las clases escolares esa es la precisión también que está haciendo la gente del Metropolitano ahí está entonces ya la información clara cómo tramitarlo los requisitos que es lo importante que tiene que tener hay que acreditar que se trata de un estudiante no simplemente decirlo y además la aclaración que desde que se inicia el año escolar en el caso de los universitarios es el mismo sistema también tienen que ir a los centros de atención de tarjetas pero lógicamente aquí ya estamos hablando ya de adultos así que ellos tienen que ir con su DNI vigente y en todo caso un carnet universitario y de esa forma ya pueden tramitar su tarjeta especial de estudiantes para el Metropolitano así que ya lo saben